Hay que hacernos la pregunta así, abiertamente, francamente, yo se la voy a hacer a ustedes para que reflexionen. ¿Ustedes tienen algún dinero depositado en alguna cooperativa financiera en El Salvador? Ustedes que viven aquí en Estados Unidos, compatriotas, o que viven en El Salvador, ¿tienen dinero depositado en estas cooperativas o en estas financieras que están resultando ser una estafa? Bueno, pónganle coco. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no quiero sembrar temor en esto, pero quiero advertir, quiero decirles que abran los ojos y que se pongan las pilas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más denuncias sobre financieras, sobre cooperativas que están estafando a los salvadoreños, que están engañando a los salvadoreños. En esto hay que legislar rápido. En esto la Asamblea Legislativa o quien tenga que ser la superintendencia del sistema financiero, lo que sé que hoy está ocupada por COSABI, tiene que ponerse las pilas más todavía. Vean lo que dice esta señora. Advierte esta señora como en reiteradas ocasiones. Este es un nuevo caso. En reiteradas ocasiones, esta señora ha ido a esta cooperativa a pedir su dinero, no el dinero de otra persona, a pedir su dinero. Y siempre le salen con una excusa. O sea, pues, cada vez hay más casos y esto sinceramente ya es una alarma, por no decir una epidemia. Hay que tutelar los derechos. Hay que salvaguardar el dinero de los salvadoreños honrados, honestos y trabajadores, hombre. El caso de COSABI ha abierto, como lo dije anteriormente, la caja de Pandora. Cada vez hay más denuncias. Cada vez la gente tiene más valor, tiene más temor también. Cada vez la gente se da cuenta que cuando va a una cooperativa a retirar su dinero y le ponen excusas, se da cuenta o teme que probablemente lo que esté sucediendo es que esa cooperativa ya esté en quiebra. Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí reunidos en la cooperativa que se llama Fundecrédito, en el cual es que tengo aproximadamente un mes de estar pidiendo mi dinero y hasta este día no lo han hecho efectivo. Ya tengo tiempo de estarle diciendo a estas personas de que necesito que me paguen mi dinero y ellos lo que hacen es que venga otro día, venga otro día, se han manifestado que están en quiebra y yo necesito saber si ellos van a responderme o no por mi dinero. No soy la única persona. Ellos siempre siguen y hacen trato con la demás gente. Necesito que el señor presidente de la república, el fiscal general de la república, pues nos diga de qué manera es la que vamos a proceder con esa gente porque ya es demasiado lo que nos han hecho. Yo sé que hay un mandato. Yo sé que hay una orden del presidente de la república que se tiene que observar más detenidamente esto. Así como también hay una orden del presidente de la república. Yo sé por qué se los digo. Mi fuente es confiable y hay una orden del presidente de la república que se vaya hasta el fondo en el caso COSABI y que se devuelva cada centavito, cada centavito a la gente estafada por COSABI. Pero también hay una decisión de revisar estos casos, de revisar cómo están funcionando estas cooperativas, cómo están funcionando estas financieras, de ponerles más candados. La gente está contenta. A pesar de la estafa de COSABI, hoy nuevamente reaccionaron. Hoy que comenzó la entrega de dos mil dólares a menos. En el caso COSABI, la gente está agradecida con el gobierno porque dicen vaya, por lo menos no perdí mi pistillo. Por lo menos gracias a Dios me recuperé o me recuperaron mi dinero. Me ayudaron a recuperar mi pistillo que me ha costado canasteando, vendiendo en la calle. Echando pupusas. Así es que está agradecida la gente. De eso yo no tengo ninguna duda. Los testimonios ahí están. En otras oportunidades el gobierno no actuaba. Hoy ha actuado, pero porque el presidente ya ordenó a la superintendencia como también al fiscal general, pues Rodolfo Delgado, para que ponga cartas en el asunto. ¿Y cómo ve la gestión que ha hecho el gobierno para que usted esté recibiendo una parte de su dinero? Buena pregunta. Porque este problema, yo culpo a los dos gobiernos del FMLN. Porque a ellos les presentan los estados financieros de cada cooperativa y resulta pues que el FMLN no hizo nada. Pero no hay que esperar llegar hasta este extremo. No hay que esperar que suceda otro COSABI. No hay que esperar que la gente esté en esta zozobra y en este calvario. Por eso es importante, digo, que la superintendencia del sistema financiero o que la asamblea legislativa vea cómo tiene que legislar. La onda es proteger a los salvadoreños. Aquí los que valen, los que cuentan, con los que hay que estar agradecidos por el apoyo es el pueblo salvadoreño y sobre todo la gente más humilde que se ha identificado con este gobierno, que se ha identificado con esta bancada de nuevas ideas. Yo no estoy culpando a nuevas ideas. De hecho, escucharon que una señora, más bien, de hecho, escucharon que un señor dice que esta es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Yo culpo a los dos gobiernos del FMLN. Él sabe por qué lo dice. Yo no tengo ninguna duda que la mayor responsabilidad cae o recae sobre los gobiernos anteriores. Vaya, ¿de quién fue la culpa de esta notificadora famosa? Argos. De los gobiernos anteriores. Reventó en este gobierno, pero los anteriores permitieron cualquier cosa. Los anteriores gobiernos eran permisibles porque eran ladrones también. O sea, estaban con la misma gente de ellos, pues ratas del mismo piñal. Bueno, hasta aquí voy a dejar esto, pero pongo el grito en el cielo en nombre de los salvadoreños que necesitan realmente que alguien los represente, así como los está representando hoy la superintendencia y la Fiscalía General de la República. Bueno, presidente, muy buena acción. Realmente es importante. Bueno, miren. En la Paz Centro, en la Paz Centro, sinceramente, miren, sean serios, hombre. En la Paz Centro ha habido dos alcaldes en menos que de un mes. Sí, es que los alcaldes acaban de tomar posesión. Hoy resulta, bueno, le voy a contar que primero se recuerdan ustedes que quitaron al alcalde aquel que andaba quemando la champa, pues, o sea, como que era, como que era el dueño del potrero, como que era el dueño del corral. Luego resulta que el Consejo Municipal lo quita, después de que lo capturan, obviamente, lo quitan como alcalde y ponen a esta señora que ustedes están viendo en pantalla que la oposición decía que pertenecía al partido Nuevas Ideas y en realidad pertenecía al partido Gana, pertenece al partido Gana. De tal manera que hoy los alcaldes del partido Gana en su conjunto, que creo que son como cuatro o cinco, puedo contar ahí, dieron o salieron a darle el respaldo a esta señora de la alcaldía municipal de la Paz Centro. Dijeron, ella es buena, ella es la mejor, ella va a hacer un gran trabajo, ella está a favor del pueblo. La alcaldesa Granado Minero es miembro fundadora de nuestro partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Y todos los alcaldes aquí presentes formamos un bloque de apoyo a su labor. Por eso abrazo el ofrecimiento y mi compromiso de nuestro presidente Nayib Bukele. Soy aliada del presidente Nayib Bukele. Y miren, más habían terminado aquellos en dar la conferencia de prensa, es que este es un drama tremendo, en que la destituyera el mismo consejo municipal que pocos días antes la había nombrado. Sean serios, hombre. Y punto único, acuerdo de revocar el acuerdo municipal número dos del acta número tres del 14 de mayo de dos mil veinticuatro, en el cual se designó como alcaldesa municipal en funciones de licenciada Miriam del Carmen Granado Minero y designar como alcalde municipal en funciones a licenciado a Mílcar Steven Efigenio Arias. Ya mañana van a decir que es otro. Ya mañana van a salir con que hay otro alcalde que no le gusta ese, que este es de aquel partido, que este no me favorece a mí, que este no me conviene porque al final de eso se trata, hombre. No nos demos paja, como decimos los salvadoreños. Al final de eso se trata. Que si esta es mi amiga, yo lo apoyo. Que si aquel es mi amigo, yo lo apoyo. Que si aquel permite los chanchullos y aquel conoce mis chanchullos, yo lo apoyo. Yo entiendo que de eso se trata. A mí lo que me revienta es que ustedes crean que con decir ay, es que yo conozco al presidente de la república, Nayib Bukele. Aquel día me tomé la foto con el presidente, le di la mano al presidente. Mi mamá conoce al presidente. Yo amo al presidente de la república. Hombre, no hagan el ridículo, no hagan el ridículo. Eso no lo va a ver. Eso no lo va a eximir de que los investiguen cuando haya que investigarlos. La gente no se equivoca. Sabe que ustedes dicen eso. Sabe que se le pegan como garrapatas al presidente de la república. Simple y sencillamente porque les conviene. Punto. Porque creen que la gente va a decir. Ah, no, pues si trabaja con el presidente, está bien, perfecto. Buen alcalde. Amamos a este alcalde. Qué buen líder político. Qué buen alcalde. No, 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 no. No se equivoquen. Ustedes tienen una responsabilidad de trabajar por la gente que votó por ustedes. Punto. Ustedes tienen que hacer su trabajo. No se peguen como garrapatas. No pongan ni se llenen la boca con el nombre del presidente de la república. Es que el presidente no votó por ustedes, hombre. Es que al presidente le da igual si ustedes lo apoyan. La verdad es que ustedes necesitan apoyo del presidente del gobierno central. Pero eso de que, ah, es que reitero que yo estoy con el presidente y que apoyo al presidente. No, hombre. Ustedes hagan su trabajito, papás. Hagan el trabajo al cual están obligados por el cual votó el pueblo salvadoreño. Ya dejen de arrimársele al presidente de la república. Ya dejen de poner el nombre del presidente de la república. Si al presidente le da igual. Después, si ustedes salen untados, como vemos que muchos están saliendo, señores alcaldes. A la gente va a decir, miren, el amigo del presidente. El que dijo o la que dijo que es amiga o amigo del presidente de la república. No, no, no. El presidente que se sacude esas garrapatas. No se le peguen al presidente. Hagan su trabajo porque están obligados a hacerlo, porque por eso los eligió este pueblo. No hablen en nombre del presidente de la república. Ustedes creen que por eso ya no los van a investigar. Ustedes creen que por eso ya no los van a quitar. Ustedes creen que hablar y decir que son amigos del presidente es ponerse un blindaje. No, 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 no. Comisionados. Ha metido presos el presidente. Digo, pues. Obviamente, tras una investigación de la Fiscalía General de la república. No digamos un alcalde. No digamos un síndico. No se llenen la boca. Hagan su trabajo, señores alcaldes. Sorpresa, una sorpresa más. Gorgojos, otra que les revienta en la cara a ustedes. Nuevamente, el embajador de Estados Unidos en El Salvador da muestras, así, muestras abiertas de la amistad que hay en este momento, de la buena relación que hay en este momento entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de que el presidente dijo, no han querido trabajar con nosotros cuando le preguntaron. Cuando el presidente vino aquí a Estados Unidos, ¿se recuerdan? Bueno, hoy el embajador entregó nuevamente equipo tecnológico a la Fuerza Armada de nuestro país. ¿Para qué? Para la lucha contra el narcotráfico. Para la lucha contra la delincuencia. Eso significa confianza, espaldarazo para el gobierno de Nayib Bukele. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos ya entendió que si el pueblo quiere y apoya al presidente Nayib Bukele, que si lo ha votado en unas elecciones democráticas, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La institución castrense ahora cuenta con aeronaves con la más alta tecnología militar tipo Puma y Raybent, con un potente sistema operativo de largo alcance, antenas, piezas de recambio y sistema infrarrojo, listas para rastrear y reconocer a quienes actúen al margen de la ley. De esta manera, con la incorporación de estos equipos, de estos vehículos aéreos no tripulados a la Fuerza Armada de El Salvador, mejoraremos la capacidad de respuesta que tenemos en los pasos fronterizos no habilitados. Con esta contribución, el país norteamericano fortalece directamente el trabajo del Comando Zumpul, que ahora cuenta con personal capacitado, tecnología de vanguardia y habilidades avanzadas para contrarrestar el crimen en el corredor centroamericano. En el mundo cada vez más globalizado, es evidente que las actividades ilícitas no se queden dentro de las fronteras de un país específico y quiero reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas Saudereñas y la Fuerza de Tarea Zumpul para hacerle frente a esta amenaza. A estas alturas hay personas de la oposición que ya tienen úlcera y están hospitalizados. A estas alturas del partido hay gente que ya está a punto de que les dé un infarto, porque ellos soñaban, ellos querían, ellos rogaban, pedían. Todavía algunos piden que el gobierno de Joe Biden, que el gobierno de Estados Unidos, no hombre, condenara al gobierno del presidente Nayib Bukele, lo aislara al gobierno del presidente Nayib Bukele. Incluso el señor que está en Nicaragua lo pidió. Varios de ahí del Salvador de la oposición lo pidieron. Yo creo que hacían hasta peregrinación a la embajada de Estados Unidos en el Salvador para pedir que por favor se aislara a Nayib Bukele. Pero el mundo se abrió a Nayib Bukele. Ese es el detallito, el pequeño detalle. Que el mundo se abrió a Nayib Bukele y que comenzaron a felicitar al presidente de la República Nayib Bukele. Capítulo cerrado, señores, capítulo cerrado. Miren, quería mostrarles esto porque como está de moda hoy que la oposición esté hablando sobre el patrimonio cultural y sobre lo que está haciendo el gobierno, el presidente de la República, la alcaldía municipal, el Ministerio de Obras Públicas. Dicen que está haciendo una tremenda barbaridad ahí en el Centro Histórico de San Salvador. Miren, yo les voy a poner esas imágenes. Díganme ustedes, ¿eso es malo? ¿Sí o no? ¿Se ve feo eso? ¿Sí o no? ¿Es mejor ahora? ¿Sí o no? ¿Está más bonito ahora? ¿Sí o no? ¿Hay vendedores golpeados por esto? No. ¿Hay vendedores presos? No. ¿Hay vendedores en la calle? No. Hoy están en un mercado, el hula hula. Un buen mercado, moderno. Hasta ascensores tiene ese mercado. Tiene gradas eléctricas, creo. Pero vaya, vean. Antes los mercados que construían eran de latas. Pero esto es bien importante, el ordenamiento. Qué bonito. Así tiene que ser un centro histórico. ¿Y qué demás lo tiene? Pues en todos los países latinoamericanos existe un centro histórico así moderno, ordenado. ¿Qué es para el turismo extranjero? No, hombre, si ahí puede ir Juan Pérez. Entonces, ahí puede ir quien quiera. No cobran por entrar a la Plaza Gerardo Barrios. No cobran por entrar a la biblioteca, por entrar a Catedral, por ver el Palacio Nacional, por tomarse fotos. ¿Por qué dicen ustedes que solo es para los extranjeros? Que esto se está preparando para los extranjeros. En buena medida es también para atraer el turismo internacional. Obviamente, pues. Pues si no, no tiene sentido. Pero también no se excluye al turista nacional. Así es que, una pequeña reflexión de lo que tenemos hoy, ahí en los contornos del Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. Bueno, amigos, ya para terminar, lo que pasó en Texas, Houston, Texas. No, no, no. No el hecho de que este señor haya comprado esta casa con el dinero del pueblo salvadoreño, según las investigaciones. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a este fenómeno natural, espontáneo, a esta lluvia inesperada, con vientos inesperados, fuertes, que azotó Texas, prácticamente, digamos, Houston. Miren ustedes cómo está la situación. Allá hay muchos salvadoreños. Vaya mi solidaridad con ellos. Allá hay mucha gente que nos ve a nosotros. Y queremos decirles que estamos pendientes realmente de lo que ha pasado ahí y que estamos solidarios con ustedes. Ojalá que no haya salvadoreños afectados. Pero cada vez se da este tipo de fenómenos en lugares donde antes no se daban. O sea, inundaciones, tornados inesperados. La naturaleza ha cambiado, señores, y no tiene reversa. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía de su servidor, Romeo Lemus News. Gracias por confiar en mis reflexiones, en mis temas, en mis análisis. Dejen su like, dejen su comentario, compartan estos programas. Son programas para que ustedes también los compartan, para que hagamos reflexión juntos, para que continuemos, pues, haciendo camino, pero camino del bueno. Camino que nos va a llevar a un mejor futuro. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.